Una, dos y... Bueno, 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 ¿dónde lo habíamos dejado? Este es el quinto episodio de una serie cronológica sobre la historia y locuras de EV Online. Para entender mejor lo que está pasando, te recomiendo mucho que veas primero los episodios anteriores. Aquí los hemos visto todos y no os preocupéis si os habéis perdido alguna de las reacciones y la queréis ver conmigo. Lo voy a subir todo a la roja, ¿vale? Y ahora vamos a continuar. Tras la gran guerra entre la coalición del norte y la mega coalición rusa, obteniendo hasta última la victoria, la coalición del norte se disolvió y perdió gran parte de su territorio, incluida su capital. Da puto miedo todo lo que pillaron los rusos, o sea, es gigantesco toda la zona. ¡Gigantesca! Antiguos aliados de la ya inexistente coalición del norte, como Gunsworn y Test, habían conservado su territorio gracias a que en la última mitad de la guerra decidieron abandonar a su suerte a la coalición del norte que tanto les había dado en el pasado, limitándose a proteger sus propios territorios y nada más. Eso sí, ahora Gunsworn, por ejemplo, tenía a los rusos justo delante de sus delices, al otro lado de su frontera. En cualquier caso, comenzaba una nueva era sin la coalición del norte. Una era en la que sus antiguos aliados competirían por ser los nuevos reyes de todo. Nada era imposible ahora. De verdad, no sé si pondrá el mapa, pero da miedo todo lo que pillaron. O sea, yo no sé quién va a tener huevos a hacerle escala. Y acababan de obtener un territorio gigantesco que todavía no habían tenido tiempo de fortificar ni gestionar bien, además de que el hastío de guerra era considerable. La antigua capital de la coalición del norte, Tribute, un sistema solar legendario y asquerosamente rico, ahora estaba siendo administrado por White Noise, una de las principales facciones rusas. No obstante, por más que Gunsworn y Teste y los demás se estuvieran mostrando más o menos neutrales, estaban demasiado cerca de territorio enemigo. Fue por eso que Syhoth, el líder de White Noise, empezó a contratar a varias corporaciones de habla inglesa, con la idea de fortalecer su nueva posición, convirtiendo a White Noise en una alianza multiétnica. Esto era muy útil, teniendo en cuenta que los jugadores rusos y los estadounidenses vivían en lados casi opuestos del globo, por lo que, cuando unos dormían, los otros estaban activos. Ah, eso es muy útil también para intentar protegerlo todo. Así se cubrían las espaldas. Claro, es lo mejor, cuando intentas proteger una base, que unos estén por la mañana, otros por la noche. Las 24 horas. Como decía, Tribute y toda la región que la rodeaba era espectacularmente rica, pero en lugar de distribuir estratégicamente la riqueza para hacer prosperar a su facción, casi todo el beneficio se concentró alrededor de Syhoth, en plan oligarca. Esto enfureció a sus nuevas corporaciones angloparlantes, quienes empezaron a hacer campaña contra él, y la tensión subió hasta estallar en un golpe de estado dentro de White Noise, con las corporaciones de habla inglesa formando una alianza llamada Black Noise, que buscaba destronar a Syhoth. ¿Os imagináis que representara el lore de Twitch así? Directamente. Los erizos. Los... Los slimes rositas amarillos, o cosas así, ¿sabes? Cada uno con su fandom, con sus cositas, y unos como tienen slimes, otros son tal, otros son cual. Imagínate, otros son pokémons, pues una cosa así. Es que me lo imagino así. Los espías de Gunsworth se dieron cuenta de esto, y aprovecharon el caos para lanzar abruptamente una invasión a Tribute, tomando por sorpresa a los rusos. Y tuvieron éxito. Así. Ah, tuvieron éxito contra los rusos. Gunsworth obtuvo lo que jamás habría obtenido de haber seguido siendo aliado de la Coalición del Norte. Su capital. Tribute. Uno de los sistemas más codiciados de toda la galaxia. ¡Alá! Un emplazamiento prácticamente legendario. Era como haber tomado Minas Tirith, y todo gracias a los fusos, que ahora estaban demasiado cansados como para defenderse de este ataque relámpago. Esto había sucedido en enero de 2012, y para cuando llegó febrero ya se había desencadenado una guerra abierta entre los rusos, por fin reorganizados, y las fuerzas herederas norteñas. Claro, pero es que son cuatro. Parece que la facción rusa AAA combatió contra Test, mientras que Gunsworth... O sea, eran los AAA contra los de Test y los de Gunsworth contra... Bueno, se me ha olvidado el nombre de esa facción, pero los que hemos visto antes, que daban coso. Swarm, por su parte, tuvo que ocuparse de White Noise... De White Noise. ...y otras facciones. Juntos, Gunsworth y Test defendieron el noroeste contra los nuevos amos rusos. Y todo parecía ir bien. Los rusos eran un rival gigantesco y formidable, pero estaban muy cansados, y aún no habían logrado fortificarse de forma eficiente en el territorio recién conquistado. Gunsworth y Test, por su parte, tenían sus ejércitos descansados, sus recursos intactos, y conocían perfectamente el terreno. Podían ganar, ciertamente, y hacerse más fuertes de lo que habían sido nunca. Y la moral estaba muy alta. Hombre, si estaban tan igualados como para hacerles frente al menos a dos grupos de los rusos, vamos. Hasta que, llegado el mes de marzo, sucedió uno de los episodios más lamentables de la historia de Eevee Online. Lamentables. No pintaba mal hasta aquí. Estamos en el Fan Fest de Eevee Online del 2012. Varios jugadores famosos estaban dando una especie de meeting, hablando de la situación actual de la galaxia, haciendo campaña y contando anécdotas interesantes. Cuando en una de estas, el Mitani, probablemente borracho, según dicen, se puso de pie con un sombrerito de Mickey Mouse y decidió que sería súper divertido leer en público un mensaje que le hagan. Muchas gracias por desarrollar Guille y tenéis su canal que ha estado en Just Chatting. ¿Qué tal? ¿Cómo os ha ido? Nosotros estábamos viendo la quinta parte de la reconquista de la villanilla del Mitani, que es de Eevee Online. Así que espero que lo paséis muy bien por aquí y que haya ido súper bien al stream y bienvenidos y bienvenidas todos los que vengáis con Guille. Está la cosa tensa. Nos acaban de decir que Mitani, probablemente borracho, iba a decir algo. Así que habéis llegado en un momento, bueno, buenísimo. No sabemos lo que va a decir, pero seguramente sea una cagada. Así que vamos allá. Y decidió que sería súper divertido leer en público un mensaje que le había escrito un jugador rival. Resultaba que este jugador tenía unas 23 cuentas distintas. ¿Cómo que 23? ¿Pero cómo gestionas 23 cuentas? Y estaba convirtiéndose en un dolor de cabeza para Ghost World. Tanto que, de hecho, pensaba que se trataba de un bot. Pero no, era una persona de verdad. Es que hay gente muy enferma en Internet como para llevar tantas cuentas. O sea, que llegues a pensar que una persona es un bot, pero que realmente es una persona llevando 23 cuentas diferente. Durante un tiempo se dedicaron a perseguirle por todo y de online. Y cuando digo perseguirle me refiero a un acoso inmisericorde. Cada vez que iniciaba sesión ya le estaban esperando para volatilizarlo inmediatamente, haciéndole imposible jugar por muchas cuentas distintas que usara o por muchas nuevas que hiciera. Llegaron incluso a sobornar a miembros de su propia facción para que le atacasen, aún en su propio territorio. No tenía escapatoria y no estaba a salvo en ninguna parte de la galaxia. Llegado a un punto, el jugador ya ni siquiera intentaba seguir enfrentándose a Gunsworn. Trataba de huir hacia un lugar en el que sencillamente le dejaran tranquilo. Pero seguían y seguían dándole caza sin piedad. Hasta que al final decidió escribirle al Mitanni un mensaje que decía, en resumen, lo siguiente. Desde mi divorcio todo lo que quiero hacer es morirme. Por eso he estado volcándome mucho en este juego. Me estoy cansando de todo. Aunque algunas personas pueden decir que soy un bot, no lo soy. Ejecuto las 22 cuentas yo mismo. No es fácil, pero me mantiene medio cuerdo. Lo siento por haberte hecho enojar. Te dejaré solo a partir de ahora y nunca volveré a entrar en tu territorio. Solo quiero ir a buscar un rincón agradable y tranquilo en algún lugar alejado de la galaxia. Pues el Mitanni en efecto leyó esta carta ante todo el público de la FanFest. Re chungo, ¿eh? Es que es re chungo. Y sí, probablemente estuviera borracho. Madre mía. A ver, el que se había divorciado y tal, a ver, no es normal tener 22 cuentas. Está muy mal. Pero seguramente lo esté pasando fatal y eso le hace no estar cuerdo. Realmente. Y luego el otro, leyéndolo así en público o todo, tampoco el de estar cuerdo. Eso no está bien. Y lejos de sentir compasión por el pobre diablo, su mente maestra decidió que lo más adecuado era empezar a burlarse cruelmente de él. Es que está muy feo. O sea, si sabes que encima esa persona no anda bien de la azotea porque lo ha pasado mal, tiene 22 cuentas y tal, y te manda esa carta, no se enseña delante de un montón de personas para reírse. O sea, es... muy cerdo. Está muy mal. Y no solo eso, sino que animó a otros jugadores de EV Online a que siguieran acosando a este jugador con la esperanza de que eventualmente se viera obligado a cumplir sus pensamientos suicidas. Joder, eso es de ser malísima persona. O sea, enviar a gente para que acosen a ese jugador. Y que termine haciendo algo cuando realmente lo que quiere es estar, por así decir, tranquilo en el juego. Es de ser receldo. Muy mala persona. Muy 2013 no, porque se sigue haciendo hoy en día. Gente mala va a haber hoy, mañana y dentro de 8 años. O sea, va a dar igual. Ya os lo digo. Ojalá esa gente hubiera desaparecido ya, pero no. Gente mala siempre va a haber, por desgracia. Y que manden a otros, peor todavía. Haciendo pública toda la información de contacto en el juego de este jugador. Sí, este sin duda no fue un episodio nada divertido. Oye, encima haciendo público el nombre del jugador y todo para que fueran a joderle. Es que es de ser malísima persona. Y el Mitanni quedó retratado como un perfecto imbécil. Sí, lo que es. Por decirlo de forma suave. Es lo que es, los desarrolladores de EV Online actuaron rápidamente, por suerte, condenando las acciones del Mitanni en un comunicado y prometiendo que tomarían cartas en el asunto muy pronto. Es que es lo que tienen que hacer, no puedes dejar a una persona así que haga lo que quiera. El Mitanni por su parte dijo arrepentirse profundamente de lo que había dicho, se disculpó con el jugador acosado y le entregó, según dijo, todo su dinero del juego, además de renunciar a su puesto en el CSM, un consejo intergaláctico formado por los 10 jugadores más influyentes de EV Online para representar los intereses de las masas. Sí, a veces se me olvida lo ridículamente exagerado que es este juego. Aún así, cabe destacar que el 90% de su disculpa consistía en quejarse de que diversos medios de comunicación de internet que habían cubierto el asunto, porque por supuesto que esta noticia corrió como la pólvora, usaron la etiqueta ciberbullying para referirse a lo que habían estado haciendo el Mitanni y sus compinches con este jugador. Pero es ciberbullying, ¿no? ¿Qué nombre quiere que le pongan? Eso es ciberbullying. No sé, ¿qué nombre quiere que le pongan a eso? Y encima, disculpándose un cachito, quejándose de que lo llamen ciberbullying una nota entera. Y esto, por lo que fuera, hirió mucho la sensibilidad del Mitanni y lloró y lloró y lloró insistiendo en que técnicamente aquello no había sido ciberbullying por algún botín. No, es poner el nombre y la carta de alguien que está pasando un mal momento y que no está de acuerdo es totalmente normal, claro. No, no es ciberbullying, no, no, para nada. En fin, en cualquier caso, llegó finalmente el castigo por parte de la CCP. Sí, porque incentivar a otros para que vayan a acosar a un jugador es re enfermo. Los desarrolladores del juego. Y este fue que, para empezar, Alex Janturko, alias El Mitanni, una vez ya se hubiera disculpado públicamente tanto con los medios como con el jugador en cuestión, no podría ingresar a Ivy Online durante 30 días. Y aunque hubiera renunciado a su puesto en el consejo voluntariamente, nunca más tendría derecho a recuperarlo. Pues sí, es consecuente. ¿Eso es todo? Pues quizás no. ¿No? Cuentan los rumores que originalmente pretendían banear permanentemente a Mitanni, pero cuando él se enteró de esto, pidió reunirse con la CCP y a la reunión llevó un listado con más de 16.000 firmas de jugadores que se habían comprometido a abandonar Ivy Online si el Mitanni era baneado. ¿Cómo? ¿Cómo? Que se habían comprometido más de 16.000 ¿16.000 jugadores que habían firmado que como le banearan se iban? ¿Dejaron juego por eso? ¿Cuando realmente le ha hecho ciberbullying? Jugadores que se habían comprometido A ver, me dices que es algo injusto lo que ha pasado con Mitanni y te digo joder, pues sí, hombre, que saque las firmas y que lo diga, pero es que eso es ciberbullying. ...metido a abandonar Ivy Online si el Mitanni era baneado. Señoría, mi cliente me ha pedido que le recuerde al tribunal lo rico e importante que es y que no es como otros hombres. Deberían dejarme atropellar a cuantos niños quisiera. Y fue la perspectiva de perder a 16.000 jugadores de golpe junto con sus ingresos lo que hizo a los desarrolladores echarse atrás y por eso solo lo banearon durante un mes a condición de que el Mitanni dejara su asiento en el consejo, se disculpara con el jugador y lo compensara. ¿Cuál fue la verdad del asunto? Todavía nadie lo sabe y seguramente nunca se sabrá. Fuera como fuese, Mitanni estuvo fuera de Ivy durante todo el mes de abril y hasta en eso tuvo suerte porque coincidió con la calma primaveral de la guerra que no volvió a encrudecerse hasta el verano. O sea que encima no pasó nada en el juego y no se perdió nada. En mayo de 2012 Gunsworn recuperó a su líder el Mitanni en un momento clave de la guerra. Justo. Justo cuando las fuerzas rusas parecían que habían ¿Qué coño he escrito aquí? Decía que está vale. Justo cuando las fuerzas rusas parecía que estaban empezando a retomar la ventaja. Pero el Mitanni no volvió como si tal cosa sino que regresó acompañado por el ¡JU-L-TO-G-A-T-O! ¿Qué mierda es eso? ¿Y qué es el Hulcagedon? Te preguntarás. Sí. Bueno pues es una historia interesantísima que no te puedo contar en esta grabación a detalle. ¿Por qué? ¿Por qué? Es como con los vídeos de Warhammer que siempre dicen pues ya lo explicaremos en otro vídeo y nos quedamos esperando. ¡Ay! Porque no es algo que haya sucedido en un periodo de tiempo. En resumen el Hulcagedon es un evento que sucede cada X años en Eevee Online. ¿Y en qué consiste? Dirás. Pues básicamente se trata de una superalianza de piratas espaciales anarquistas ¡Hostia! ¡Pero qué bien pinta! Que se unen en una fuerza de choque con el principal objetivo de tocarles las narices a las grandes facciones de la galaxia. Oye pues pinta muy bien. Así es. Estos tipos no simpatizan ni con el norte ni con los rusos ni con los asiáticos ni con nadie. No hacen distinciones. No están organizados. Ni son una facción propia. Se trata de cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de piratas espaciales independientes que cada cierto tiempo y por diversas circunstancias deciden dejar sus saqueos a un lado y unirse todos por la pura gloria de la anarquía. ¡Joder! ¡Cómo molan! ¡Yo quiero ser pirata! Ahora bien. Esto es básicamente la imagen pública de los Hulkagedons pero he de aclarar que no es exactamente así. Ellos también tienen sus motivos. Casi siempre como protesta a veces como venganza y a veces como diversión. Y como decía no sucede una sola vez. Esto ha venido ocurriendo desde casi los inicios de Eevee Online. De hecho este era el quinto Hulkageddon. Y tú dirás Sommer si estos tipos eran así ¿Cómo es posible que el Mitani los convenciera para que le ayudasen en su guerra? Con dinero. Con naves. Con... Bueno pues eso con dinero yo creo sí. Hay por cierto una cosita que os quería contar y que enterró el algoritmo de YouTube muy convenientemente. Ah. Ya existimos en Spotify. Ah vale, vale. Ala ya está muchas gracias. De nada. Continuemos. Bien pues como decía ¿Cómo es posible que el Mitani los convenciera para que le ayudasen en su guerra? Bueno lo que sucedió fue que el Mitani se reunió con Elicity. ¿Y quién es Elicity? Pues nada más y nada menos que la mismísima reina de los piratas. Y no, no es que ella fuese la líder de la facción de los piratas. Recuerda, los piratas no tenían una facción como tal. Todos eran independientes. Por lo tanto, Elicity, su reina, había obtenido este puesto no oficial simplemente por el enorme respeto que todos le tenían. Es más, ella misma les recordaba una y otra vez que no era ella quien mandaba, que no era líder de nada. Podía comandarlos si se lo pedían pero no era una reina que decidiera por todos ya que eso iba en contra de sus ideales. Estamos hablando quizás de la única persona en todo Evian Lane que de verdad tenía principios y estos principios estaban motivados principalmente por el sentimiento anti-bots. Verás, desde hacía mucho tiempo las grandes corporaciones se habían estado sirviendo de bots para minear de manera automática todos los recursos que necesitaban. No me extraña, es que usan bots en todas partes la gente, no tienen decencia para estas cosas. Y esto a los piratas les parecía una mierda porque estaban normal convirtiendo Evian Lane en algo que ya nada tenía que ver con aventura. Es que es eso, es que los bots lo matan todo. Ya no eran jugadores divirtiéndose con libertad en una inmensa galaxia, ahora solo eran un puñado de supercorporaciones automatizando su crecimiento a base de bots. Ni siquiera eran humanos los que estaban mineando. Es por eso que los Hulkageddon consistían en arrasar con todos estos cientos y miles de mineros bots causando un daño económico considerable a las grandes facciones y recordándoles en qué debía consistir el juego. Razón de más para estar confundido ahora, dirás. ¿Cómo es posible que una de las pocas personas con principios en Evian online aceptase aliarse con el jugador más infame de todos en este momento? Pues muy fácil, para empezar no se aliaron como tal. Eso fue más bien una distorsión de la prensa. Verás, lo que en realidad ocurrió fue que el Mitanni simplemente le dijo a Elicity que recompensaría con 100 millones de ISK a cada pirata que destruyera a 10 mineros. ¿Qué os he dicho? Dinero. ¿Con dinero? No importaba de qué facción fueran. Elicity que no tenía un pelo de tonta y conocía muy bien al Mitanni le preguntó que qué le iba a pedir a cambio. Pero para su sorpresa el Mitanni dijo que a cambio no le pediría nada. Y así fue. No le pidió nada a cambio. Por lo tanto Elicity dijo muy bien no hay diferencia para mí. No comprometo mis principios porque no voy a atacar a los enemigos del Mitanni en particular sino a todo el mundo en general a los objetivos que a nosotros nos dé la gana incluidos a veces el propio Mitanni si nos quiere pagar pues que nos pague nosotros haremos lo mismo de siempre al fin y al cabo ella era libre no tenía una gran corporación a la que rendir cuentas no le debía nada a nadie no tenía súbditos oficiales nadie podía traicionarla y nadie podía jugársela claro y aunque sabía que el Mitanni tramaba algo también sabía que los mundos en los que ambos se movían eran tan distintos que sea lo que sea lo que estuviera tramando no le afectaría ni a ella ni a los piratas así que dijeron pues si venga aceptamos por eso es que no era una alianza como tal ni mucho menos pero al Mitanni eso le daba igual sabía que las rotativas estaban en marcha y fue que a este Julcagedon lo llamaron Julcagedon 5 la unión impía lo cual lo hizo extremadamente popular y entre eso y las jugosas recompensas del Mitanni los piratas arrasaron más que nunca con toda la estructura minera de las grandes corporaciones que pudieron o con una considerable parte al menos ¿Qué pasaba? Pues que a Mitanni esto le venía bien porque él estaba forrado gracias a las viejas guerras y al uso estratégicamente mínimo de recursos pero en el nuevo norte todavía no había grandes minerías por el contrario la mayor parte del daño se lo iban a llevar sí o sí los rusos quienes dependían de masivas cantidades de recursos para alimentar constantemente su gigantesca maquinaria de guerra claro y lo que quería hacerles daño directamente a ellos para poder él ir directamente a por su reconquista de este modo aunque todos se vieron debilitados los rusos se llevaron la peor parte y por mucho así durante el verano de 2012 test gunsworm y pandemic legion unidos en la llamada hbc la holy badger coalition traducida como la coalición del tejón lograron expulsar definitivamente a los debilitados rusos del oeste y buenas bienvenidos a todos los que acabáis de llegar espero que lo paséis bien pipa y para cuando llegó noviembre ya habían hecho retirarse a triple a la última fuerza enemiga de vuelta al territorio ruso son un cojón eh reclamando para si el norte una vez más traidores canallas oportunistas estrategas y nobles piratas fueron necesarios durante un año entero de guerra interestelar para recuperar el norte después de la gran y legendaria cagada de un solo hombre que tiempo atrás provocó la gran invasión rusa ahora el territorio más rico y poderoso de la galaxia estaba en manos de la coalición del tejón por cuánto tiempo se mantendría esta alianza de titanes y qué megalómano y caótico futuro le esperaría a la galaxia es algo que veremos en los próximos episodios joder que flipe pues muchas gracias a somer por la reconquista de la villanía del mitani os lo dejo en el chat por si queréis darle me gusta o comentarle próximamente ya veremos los otros vídeos que nos quedan de ivy online que está bien interesante y muchas gracias eso por haberlo visto conmigo espero que os gustara mucho